Yo quiero defender el Real Madrid y quiero defender mi equipo. Y si cojo esto, y si voy un por uno, el próximo partido no estoy en banquillo. Si no estoy en banquillo, no estoy con mi gente, no estoy con mis jugadores, no hago mi trabajo y no puedo dar mi contribución al Real Madrid. Pero tres errores, y mamá mi, yo si soy espectador no pago ni un euro para ver este partido. Para mí, Diego López, me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal, no es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Iker es un fenómeno entre los palos, hace paradas fantásticas entre los palos. A mí me gusta más otro perfil de portero. Del mismo modo que Casillas mañana puede llegar aquí y puede decir a mí me gusta más un entrenador como Del Bosque. A mí me gusta más un entrenador con otro tipo de perfil. A mí me gusta más un entrenador como, ¿quién ha tenido aquí? Pellegrini. A mí me gusta más un entrenador manejable como no sé quién. Es legítimo que lo diga. Yo como entrenador, yo tengo legitimidad para decir me gusta más este portero y conmigo, mientras yo sea entrenador del Real Madrid, va a jugar Diego López en condiciones normales. Es simple, no tiene historia. Que usted o cualquier persona madridista tenga legitimidad para decir míster, estás equivocado, Casillas es mucho mejor que Diego López. Yo lo acepto. Me puedes decir que yo lo acepto, pero tú tienes que aceptar que yo soy el entrenador del Madrid. Punto. Algunos equipos juegan contra ellos y regalan el partido. Saben que o piensan que no pueden ganar, meten el segundo equipo a jugar. Toril sabe todo lo que yo he hablado con vosotros. Sabe todo. Sabe que conmigo Nacho no será nunca central, pero él tiene su autonomía y yo respecto a esta autonomía. Es él quien tiene que decidir si para él es más importante terminar quinto o cuarto o octavo o nono o décimo, o si para él es más importante ayudar a la progresión de un jugador en una posición que el entrenador del primer equipo considera fundamental. No es mi problema, ni existe guerra, ni existe absolutamente nada. Tú si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato, ¿no? Pero solo no puedes ir. Y es un poco así. Tenemos un atacante que es Benzema. Si Benzema juega, no tenemos atacante banquillo. Si Benzema juega, si Benzema no juega, tenemos un banquillo, pero tenemos que cambiar de sistema. Lo mismo no puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al mal. Yo no tengo por qué justificarte. Si el presidente Florentino me viene a preguntar a mí por qué Pedro León no ha sido convocado, yo tengo que responderle. Pero no me ha preguntado. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pepe, no tienes que ser muy inteligente. Basta ser una persona normal como yo y casi todos en esta sala seguramente para entender que estamos hablando de frustración. No es fácil para un hombre de 31 años con estatuto, con pasado, ser atropelado por un niño de 19, pero es la ley de la vida. Esta situación es una situación que no tiene discusión. Yo entiendo perfectamente esta frustración que después se ha traducido en las palabras que ha dicho. Si cree que con todo este revuelo que se ha montado por sus quejas, por el calendario y por todo, ha conseguido que no se hablara... ¿Qué quejas? La del calendario, la de las tarjetas... No son quejas, son verdades. ¿Eres hipócrita? No. ¿Entonces dices la verdad? ¿Pensas que son quejas o piensas que son verdades? Pienso que son quejas. ¿Pensas? Hipócrita. Lo siento. La pregunta que me hace de Pito Villanova, como se llama este, que no sé cómo se llama. No tengo nada que comentar. El árbitro que comente, o cuarto árbitro, o las cámaras de televisión, yo no tengo nada que comentar. Yo he sido educado en el fútbol para jugarlo como hombre, para no caer al primero. Pero si voy a decir que estamos muy contentes cuando no ganamos la Supercopa, hipócrita. Y no estamos contentes, a pesar de que es un título pequeñito, como yo he dicho antes de la Supercopa. Es lo más importante del verano, pero lo más pequeñito de la temporada. ¿En la imagen de usted buscando o metiendo el dedo en el ojo de Tito Villanova, si entra dentro de la filosofía que usted dice que está educado en el fútbol? ¿Yo? Sí. ¿En Tito Villanova? En Tito Villanova, sí. No conozco esto. Ovrebo, Deblequer, Boussac, Frisk, Stark. ¿Por qué? Yo no entiendo. No entiendo. Tiene que tener un sabor diferente, ganar y ganar así. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. No sé si es de publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo. Iremos ahí con todo el orgullo, con todo el respeto por nuestro mundo, que es el fútbol, que algunas veces me da un poco de asco vivir en este mundo y ganar mi vida en este mundo, pero es nuestro mundo. No tengo problemas con él, lo que él dice que tiene una buena relación conmigo, es verdad, no tiene ningún problema conmigo, ni yo con él. Pero en relación a la camiseta y a su comunicado, tienes que preguntar a él. Mira, mi relación con mi mujer es mucho mejor que con Sergio Ramos. Mi relación con Sergio Ramos es igual que mi relación con Árbelo, es igual que mi relación con todos los otros, no, ningún problema. Gracias por ver el video.